Cuando comenzamos nuestra oración, cuando comenzamos nuestra adoración, que para mí la oración también es un elemento muy importante, un factor como adoración propia a Dios, vemos que solamente venimos a darle gracias a Dios. Podemos comenzar nuestra oración solamente dándole gracias a Dios. Mientras Él te da que orar, mientras tú esperas en tus peticiones, mientras esperamos en su señal o su alianza para lo que es o va a ser este momento íntimo con el Señor. Así que nuestra primera solicitud o requisito para poder conectarnos y subir nuestras oraciones al trono de la gracia de Dios por medio de su gracia y favor es solamente dando gracias. No tienes que hacer más nada, no tienes que, para comenzar, no tienes que decir palabras difíciles o palabras reales que Él no puede entender. Más sin embargo, las palabras más fáciles y las más simples son las que llegan a Él si lo dices propiamente de tu corazón. Y de tu corazón al corazón de Dios podemos llegar a darle gracias para poder nosotros comenzar a que toda preocupación, todo miedo, toda frustración, todo temor se vaya por donde, ¿verdad? Vino para nosotros estar en este tiempo enclaustados, ¿verdad? En este momento solamente para Él. En este momento solamente para orar por nuestras peticiones y en este momento solamente para darle gracias. Una de las cosas que me levanto todos los días y en cada momento, en mi simple oración, yo creo que el 80% de mis oraciones son dando gracias a Dios, dando gracias a Dios porque seguimos vivos, dando gracias a Dios, ¿verdad? Por su misericordia, dando gracias a Dios porque nos guarda, dando gracias a Dios porque guarda nuestra casa, nuestros hijos, nuestras casas, nuestras cosas, ¿verdad? Nuestras finanzas y nuestra salud, sobre todas las cosas. Siempre demos gracias a Dios. Y si te das cuenta, hay muchos versículos que nos hablan sobre dar gracias mientras oramos.